En un cuarto de hotel compartimos la piel querida Y empezamos a ver que se fue la niñez un día En un cuarto de hotel con el mundo al revés andando Lo volvimos a hacer una vez y otra vez temblando En un cuarto de hotel el reloj demarcó la vida Nuestro sueño murió en un cuarto de hotel y de día En un cuarto de hotel se queda más bien querida El amor es así si se aleja de ti te olvida Una dulce canción en un cuarto de hotel Una luz en eón en un cuarto de hotel El perfume en la piel en un cuarto de hotel Y el amor que se anima El espejo mostró en un cuarto de hotel Que también hay amor en un cuarto de hotel En un cuarto de hotel compartimos la piel querida Y empezamos a ver que se fue la niñez un día En un cuarto de hotel con el mundo al revés andando Lo volvimos a hacer una vez y otra vez temblando En un cuarto de hotel con el mundo al revés andando La vida Nuestro sueño murió en un cuarto de hotel de día En un cuarto de hotel con el mundo al revés andando El amor es así si se aleja de ti te olvida Una dulce canción en un cuarto de hotel Una luz en eón en un cuarto de hotel El perfume en la piel en un cuarto de hotel Y el amor que se anima El espejo mostró en un cuarto de hotel Que también hay amor en un cuarto de hotel Pero el timbre sonó y el amor terminó En un cuarto de hotel Una dulce canción en un cuarto de hotel Una luz en eón en un cuarto de hotel El perfume en la piel en un cuarto de hotel Y el amor que se anima El espejo mostró en un cuarto de hotel Que también hay amor en un cuarto de hotel Pero el timbre sonó y el amor terminó En un cuarto de hotel Sigue, 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 sigue ¡Arriba!